Hola, venimos a presentaros Yesai, yoga y experiencia somática, el arte de instruir. En esta formación os ofrecemos la posibilidad de profundizar en conceptos básicos, pero con una perspectiva muy diferente y también la posibilidad de acercaros a conceptos que a lo mejor son más novedosos, como la radiación umbilical, los bandas somáticos o los espirales o muchas cosas más. Sí, por eso todos estos conceptos están dirigidos tanto a los profesionales del yoga como a cualquier otra persona que trabaja en técnicas relacionadas con el cuerpo o cualquier persona que siente interés por entrar un poquito más en el mundo de la consciencia corporal. Todo esto surge de una experiencia personal y profesional de formación que cambió de alguna forma nuestra trayectoria, que resonó profundamente y que queremos, surgió como la necesidad de tener que compartirlo y ponerlo al servicio y aquí estamos. Los principios que os vamos a mostrar en esta formación se pueden aplicar a cualquier estilo de yoga que practiquéis y también por supuesto se pueden aplicar en cualquier otro trabajo y en cualquier otro ámbito de la vida. Y gracias a esta formación y la Universidad Popular vamos a poder acreditar con un título que respalda la universidad con un certificado de 80 horas, de las cuales serán 60 horas teóricas y 20 horas prácticas. Y envolviéndolo todo, meditación asomática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!